Muy bien Martín, se viene una nueva presentación el 17. 17 de septiembre, sí, en el Teatro Municipal Trinaguevara, en nuestro querido y hermoso teatro de la ciudad de Luján. Voy a presentarme como cantor que soy, en un espectáculo integral, diría yo, con una puesta escénica, con actrices, música, canto, músicos en vivo. ¿Acompañado por? Por tres guitarristas, una actriz, zanquista, bueno, un par de sorpresas que va a haber en el escenario. Es un espectáculo de música, ¿no? Y que tiene un hilo conductor, el guión está dirigido por José Iturrart, y bueno, y van pasando cosas arriba del escenario, va contando una historia, este personaje, este de la camiseta que vemos en los afiches, es él el que está cantando, interpretado por mí. No es una comedia musical, no es un obra de teatro, es un recital de música, y que va contando una historia en el transcurso de esta hora, hora 15, hora 10, que dura el espectáculo. Son temas no conocidos ninguno, ninguno, los estreno todo esa noche ahí, excepto dos, que son los más conocidos, uno es La Balada para un Loco, que ya mucha gente lo ha escuchado, ese va, y otro tema que estoy viendo, si es Flor de Lino, no sé todavía, pero la mayoría de los temas son estrenos. Es un ritmo rioplatense donde hay algunas milongas, donde hay tangos, hay candombes. Este personaje que lo va a cantar representa un tipo común, un tipo popular, es un cantor. Bueno, no voy a contar toda la historia, pero transcurre todo lo que le pasa en la casa de él antes de ir a cantar. En el arte no se inventan nada, está todo inventado, el tema es abrirse y que fluya, y sumarlo siempre para potenciar este mensaje que es la música, ¿no? No hay nada inventado, un escenario con un zanco no es nada inventado. Está bueno ponerlo y sumarlo a este recital de música popular. Aprovechando la oportunidad de estar en el Trinidad Guevara, que es bellísimo y se pueden hacer estas cosas, por eso, bueno, van arriba del escenario esta vez, ¿no? Es diferente cuando cantás en un pavo, cuando cantás en una peña, es diferente, es otro ambiente. Entonces, aprovechando esto tan lindo que es el teatro, bueno, me permito poder jugar con estas cosas. Incluso se están vendiendo entradas, viste, la gente hace mucho no estaba en el teatro municipal y te van comprando la entrada, pasan por el teatro a comprarla, va a estar lindo de gente, uno a uno lo conoce mucha gente, entonces va y quiere ver esta propuesta interesante. Y me preguntan por qué la camiseta, me preguntan, es el personaje este que está ahí, ¿no? Y la camiseta tiene que ver un poco con el... Arranca el espectáculo así diciendo, dice, soy, somos, de la cría del Plata. La coctelera mágica irrepetible en donde se mezclaron unos indios, que no eran indios, que llegaron caminando desde China, con los hijos de Colón. La versión río platense de Kunta Quinte. Y las cien oleadas de gringos en camiseta. Y ahí arranca el espectáculo, es un poco de lo que fuimos y de nuestro origen, ¿no? La mayoría de los temas sí tienen que ver esto, de lo que habla el tipo común, que le gusta el fútbol, que la vieja, que los amigos, que por qué no se fue a Europa en la época jodida, las pesadillas que tuvo, de todas las cosas, de su hijo, de un montón de cosas. Sábado 17 de septiembre, 21 a 30 horas en el Teatro Municipal Trinidad Guevara. Un espectáculo de música y, bueno, los espero a todos ahí y que la vamos a pasar re lindo.